¿Qué tipo de cervezas tiene? Rayito hace cuatro estilos Una Blanc, una IPA, una West Coast Zipan y una Stout Las cuatro son unas cervezas muy bien elaboradas Un amigo alemán nos hizo el favor de hacer la receta Y todas tienen punch, todas son unas grandes, grandes, grandes cervezas Cada una está preparada con un fermento especial Por ejemplo, la Pez Blanc, ¿qué es la que traigo? Bueno, depende mucho de las levaduras Y de los estilos de las maltas que vayan a usar La Blanc usa unas levaduras y unas maltas muy distintas A una Stout ¿Y dónde pueden conseguir la marca? ¿Dónde pueden conseguir este tipo de cervezas? Síguenos en Instagram Rayito Cervecería Rayito Ya estamos en un chingo de helados A lugares Ok, va chingo Con eso Bueno Gracias Un placer Bueno, no, igual ¡Vamos! 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 Chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Chiqui, chiqui